Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por allá que estamos en otro vídeo de Jenshin Impact Y bueno, vamos a ver... Vale, vamos a ir cogiendo... Hoy vamos a explorar mucho y luego... Pues a ver si hacemos alguna misión más Quizá aquí lo malo es que hoy tendremos que... Claro, en el tema este de los artefactos... Hombre, tenemos espacio, pero en cualquier momento se llenará Vale, vamos a seguir mirando A ver, siguiente Joder, Yelan, ¿qué hago? Te doy una paliza Vale, estaba por aquí Aquí tenemos otra cosita ¡Cofre! Míralo, míralo O sea, ya podría hacer algo como para... Claro, es que no puedes indicar a qué pertenece cada etiqueta, pero... Joder, que se eliminaran solas, tío Sería increíble No sé si hemos hablado con esta gente La verdad es que ya ni lo sé, tío Venga, va, Cheven No te voy a leer Ha mencionado a Shilonen, creo Firme Bueno, hoy, señores, me he levantado y el cielo está nubladísimo Y eso siempre es positivo ¡Siempre! Ah, con esto sí que hemos hablado, yo creo A ver Aquí arriba tiene que haber algo Bueno, pues no lo veo, tío ¡Cofre! ¿De coño estará este jodido cofre, tío? ¿Estará abajo? Pues hay un cofre que no sé dónde está Me va a comer los huevos Os lo digo A lo mejor es que ya lo cogí A lo mejor lo cogí y no me acuerdo, tío Oye, que si no encuentro algo Vamos al siguiente y... A lo mejor es que ya lo cogí Y ya está Porque yo... No sé A lo mejor está aquí arriba Efectivimentus Efectivimentus, señores De acuerdo De acuerdo Vale, sigamos Hoy es día de motivación, eh Os lo digo Hombre, hay que ir quitándose cositas de encima de la exploración Hostia, aquí... Caja investigar Que yo creo que estará por arriba Ahora aquí, tener un saurio para escalar estaría muy bien, tío Pero no sé si hay por ahí De momento vamos a subir Con amor Aprovechamos un poco Que tenemos bastantes... A ver, quieto Es cara Quédate quieto aquí Y sube Se me gusta Perfecto Aquí arriba hay una misión, por cierto Que seguramente será la siguiente que hagamos Vamos a dejar de saltar Que si no el capullo... Se cae Bueno Pues ya estamos en Nedland, eh Poca broma, tío ¿Cómo va pasando el tiempo? Joder Parece que fue ayer cuando estuvimos en Mondstadt Y parece que fue hace un año Cuando estuvimos en Fontaine Vale, pues... Se supone que esta... Ah, la jodida caja esta... Pues... Esto ya lo hice yo, eh ¡Eh! Correcto ¿Y esto para qué coño era? Ah, vale Hay que coger esto Esto es lo que no hice Había que investigar En una caja que estaba aquí arriba Pero... ¿A qué tema es esto? No me jodas, eh Me había parecido que me dejaba una Uf Es un poco peligroso esto Perfecto ¡Qué dominio! ¡Por favor! ¡Qué dominio! Miedo me da esto, eh Bien Suavecito Bien Suavecito Como mi super culito Señores Ahí estamos Perfecto Oye, perfecto Joder Sí señor Sí señor Sí señor A ver Cosa enterrada Golpear roca y suelo Vamos a ver A descubrir ¿Qué es eso? Golpear roca y suelo Ah, mirad Ahí está Nuestro amigo Ven aquí guapetón Mirad Ha salido algo Pum Eh, que sube Que sube Que te he visto Que vuelva a bajar De acuerdo Vale, ahora está por aquí Cuidado 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 Ah, arriba van sumándose Cositas Por lo tanto Queda uno Y aquí arriba está Estupendo Madre mía Un cofre valioso Hostia Vaya rebote Sí señor Orgulloso estoy De los compañeros De lentejita Vale, ahora vamos a salir A ver si pillo altura Y vamos a continuar Señores Que esto no No se puede frenar Eh, que el ritmo no pare No pare No De acuerdo Que el ritmo no pare Vamos a ver si puedo Subir Muy bien Escaramuchis Capuyuchis Vale Aquí tenemos otra caja Yo le llamo cajas No sé realmente que son Pero me da igual A ver Por aquí arriba Que tenemos Pregunto, eh Uf Que cojones Cosa enterrada Hostia Ah, mirad Acá hay un cofre Ah, vale Obviamente Pues habrá que hacer Cositas Hostia No Que te vas No, hombre No Hay un cofre No me lo puedo creer Voy a llorar A ver Y ahora ¿Qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Venir aquí para qué? Para hacerme perder el tiempo ¿Verdad? Granuja Que de verdad Que qué hostia te daba Asaurio Qué hostia te daba Tanto rollo para esto De verdad Seguro que hay que Hacer un clic Pues ahí Vamos a hacer un clic Perfecto Hostia Eso es lo que yo quería Desde un principio Tío Es que de verdad Me parece tan asquerosamente Asqueroso Venga Sube Sube Perfecto Adelante Como mola que está lloviendo Aquí hace un día Más o menos parecido Señores Por fin Nos acercamos al frío Joder Estoy excitado Solo de pensarlo Vamos a reventarle el culo A este Tío Pero dale Perfecto Sufre Guarro Deja de ponerte escudos Que no te interesan Los escudos Te los quito De un mordisco De un mordiscote Venga Ya está Se acabó Otro día Lo vuelves a hacer Vale Aquí tenemos Cofre verde Más cofre sofisticado Cuidado Cuidado señores Cuando me estuve apuntando Cosas del mapa interactivo Vi que había más cosas Por aquí Que no me di cuenta Y no me apunté Así que bueno En algún momento Pues Ya las pillaremos Vale Aquí arriba Hay un cofre sofisticado Que está justo Aquí arriba Perfecto Perfecto Absolutamente Perfecto Hola Venga Va con Naida Ahora que está lloviendo Tiene que aprovechar Uff Que con Naida Esto explota Una barbaridad Como tiene que ser Con Kokomi Poca broma Pero con Kokomi Se provocan unas explosiones Cuando está con Hidro O sea Cuando Naida planta las semillas Tío Kokomi Provoca buenas reacciones No es broma Aunque obviamente La mejor para eso Es Ni Low Pero yo no tengo Ni Low Pero es que Kokomi Siento que poco se ha hablado De ella A ver No voy a tirarme Porque aquí arriba Hay un cofre Pero Vale a ver Ven aquí Boom Que explota Hostia Aquí hay tres cofres Está claro el tema ¿No? El tema está claro Entregar flor Un momento Ah Aquí había que hacer esto Mira Que casualidad Que tengo tres Justamente tres Estas flores Se pueden encontrar Repartidas por Por Natland Así que No es que estén En un lugar específico O sea Están en diferentes sitios No son flores Que solo aparecen En un sitio Y ya está Por lo tanto No voy a Indicar Dónde O sea Es cuestión de tiempo Que se encuentren Y no sabes dónde Perfecto Hostia Jesucristo Adelante Yeran Es tu momento Eh Guarros Apartas Joder Que bueno Que bueno Si señor Venga La Q La Q La ulti Yeran La ulti Y ya está Cofre lujoso Señores Esto ha merecido Absolutamente Toda la pena Del mundo Todísima De acuerdo Fuera Vale Aquí tenemos Romper roca Y cofre valioso Vale Vamos a ir para allí Porque Aquí ya vendremos A ver si encontramos Lo que tengo por aquí Apuntado Tío Claro El objetivo luego Es ir hacia arriba Pero bueno Tenemos un punto O sea que voy a ir Primero por esta Por este Cofre O lo que sea Esto Que está aquí arriba Y habrá que derrotar A este bicharraco Bicharraquito Acá hay dos Voy a usar la ulti De Naida Que se note la fuerza Me ha matado a Kuki Me cago en tu madre Ven aquí Joder perra Que Kuki es clave Tío Con Yelan Lo bueno es que está lloviendo Eso es lo bueno Vamos a darles duro Ya tío Que ya me están Acariciando Ha muerto Anaida Dame Joder Ha muerto Skara Hostia Es que este enemigo Es un cerdo Tío Madre mía Tío Estos enemigos Son unos guarros Unos auténticos Guarros Madre de mi vida Y de mi corazón Madre mía Que auténtica Cerdada De acuerdo Skara está jodido Así que no puedo Ir con Skara En ninguna parte A ver si puedo romper Aquí había que romper roca Tenía puesto Si señor Mirad esto Me cago en tu puñetera madre Venga Kuki Rompe la roca Y sal de aquí Joder Kuki Rompe la roca Y sal de aquí No me hagas perder el tiempo Fuera 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 Pam 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 Gracias Perfecto Romper roca Vamos a volver a curarnos Y vamos a ir al punto de arriba Hemos obtenido el objetivo Señores Estoy orgulloso Muy Absolutamente Muy Orgulloso Y ya se Encima ya se acerca la época de lentejitas De sopas calentitas Joder Es que esto es una delicia Cojones Cojones Vale Fuera A ver Aquí hay que hacer cositas También No exagero Primero A ver Vamos a seguir a este Saurio Que este huele a A que se ha escondido Se ha escondido ahí Pues habrá que localizar Otro Saurio Para acercarse a esta roca Solo falta que lo encuentre Porque ¿Dónde coña hay Saurios? Por aquí Juego Pues Ah míralo Ahí está No lo veía Tío Juego Está riendo de mí Fuera de grabación Pensando que era un logro Pues yo encontré una llave Creo que por Por ahí Y La abrí aquí No Aquí no En un sitio parecido a este En un carruaje Y salió otro Saurio Subió ahí arriba Se reunió con su madre No sé Estaba aquí ¿No? Míralo Bien Vamos Hay que seguirle Baja Baja Que no se escape Que no se escape Este seguramente Se reúna también Con esos Te atrapé Ah que hay que atraparlo Ven aquí Cerdo Ahora que guapo Oh Bueno Lo hemos acariciado Y ahora que hay que hacer Simplemente Seguirle Bueno Pues le seguimos No hay prisa O sea Hay que ir acariciándole Cada X tiempo ¿Veis? Ya sube A reunirse Con la familia Muy bien hecho Amigo Y ahora ya nos dan El cofre Valioso Tío Bueno Los tres aquí reunidos Son tres Para un cofre Valioso Señores Vale Y ahora cuidado Porque vamos a hacer Algo Curioso Tío Está guapo esto A ver Aquí que pone Cada vez que coloco Mis alpacas De carga De madera Al poco tiempo Me las encuentro Tiradas en lugares Extraños Dejen de mover Mis alpacas He masado el suelo En pintadas Vale Recoger 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 Tenemos que colocarlas Por aquí Bueno Está curioso esto No sé si esto Dará un logro Pero Hostia No te caigas Es cara Muy bien Así me gusta Que maravilla Cofres O sea Logros no Pero cofres Si que Perfecto Que bonitas Alpaquitas Hay muchas alpacas En Natlan Sospechoso Vale Pues entonces Vamos a continuar Por ahí Llevamos 17 minutos Oye Yo creo Que un buen avance Explorativo Pero llegamos A una zona Peleaguda Porque esto Si que está cargado De hostias Hostia Es un enemigo Voy a intentar derrotarlo Allá a la derecha O sea A la izquierda Tenemos El saurio Que vamos a utilizar Pero primero Voy a intentar derrotar A este cerdo Como odio El golpe Innecesario Que me das Pedazo de hijo De tu madre Ven aquí Ven aquí Cerdo Gracias Perfecto Señores Ahora si Continuamos Bueno Aquí hay cosas Pero que no merecen La pena O sea El objetivo Supongo que es bajar Vale Esto es desenterrar Sin más Uf Hay cosas que hacer abajo Hostia Bueno Hostia Me ha asustado un poco Vale Aquí esto Cuidado Cofre Si señor Si señor My friends Golpear cubo Vale Hay un cubo Que vamos a golpear Vamos a darle una hostia Lo bueno es que El saurio nos permite Conseguir minerales Muy rápidamente Hostia Jesus Christ De acuerdo Habrá que golpear este Dos de cien Dos de No se cuantos Habrá que ir por aquí Y queda este No Coño Coño Odio esto Tío ¿Por qué te caes? Joder ¿Por qué se cae? Tío Que eres tonto Sube coño Es que odio esto Odio cuando le da por tirarse Porque es tontísimo No me puedo creer Que tengo que empezar de cero Tío Ay la madre que te parió Dios que tortura De mierda Esto es que no me gusta Me parece un robo Me parece un robo Para hacer perder el tiempo Joder En el último momento Se me tiene que caer Que es tontísimo Va Otra vez se cae Ya me he quedado sin flojisto Yo me cago en tu puñetera familia Saurio de mierda Coño ¿Cómo odio esto? De verdad Esto del flojisto Qué pedazo de mierda Tío Tío Es que se cae ¿Por qué se cae? Tío Vamos a golpear el cubo Y luego lo otro Que lo otro Creo que nos expulsa Porque es una explosión De nabos Madre mía Qué tortura De mierda Odio perder el tiempo En chorradas Tío Es que me da mucha rabia Tío O sea No me gusta eso O sea Hacerme perder el tiempo Esto es para hacerlo Una vez y ya está Poco Deja de dar por el culo Tío Voy a golpear el cubo Primero A ver si pasa algo A tomar por culo Es que Dios Da rabia Tío Repetir mil veces Esto Venga Cáete Cáete Se ha abierto una puerta Un camino Fuera No te quiero ver Por aquí Vale Golpear cubo Fuera A tu casa Cerdo Qué cojones Será esto Tocar Invocación En el campo De batalla Señores No entiendo nada Estoy acojonado Señores Esto es para un logro No lo sabía Bueno No pasa nada ¿Qué es esto tío? Prueba Esquiva los ataques Del enemigo Perdón Perdón Pero este es un Casi esquivo algo Tío Este es el típico Esquivar Aunque utilicemos a Zong Lee Creo que aquí El tema es esquivar ¿Cómo coño? No le estoy sacando vida No me apetece estar media hora aquí No me apetece No sé cómo hago esto O sea Es que realmente No sé Porque esquivarlo Estoy esquivando A lo mejor tengo que devolverle La roca esa Pero no lo sé Es arriesgarse mucho He sacado vida ahí ¿Cómo he sacado tanta vida De repente tío? No entiendo el chiste No entiendo el chiste ¿Cómo le hemos sacado Esa vida de repente? Hay que entender En qué momento Se tiene que hacer eso Se tiene que entender En qué momento Se ha hecho eso tío No lo entiendo todavía Encima se pone un escudo ahora Hombre Con escara esquivar No sé si es más fácil Pero al menos Puedo ir más rápido No le saco nada tío Nada eh Pero nada es nada Vale De momento Hace este tipo De movimientos Eh Cuidado Ahí estaba yo creo Para atacarle tío Ha habido un momento En el que se cansa No entiendo tío No me apetece Estar 10 minutos Aquí eh Grabando Joder Creo que es ahí Estoy empanado tío Snake Despierta tío Me estás calentando No sé tío Vamos a esperar Que después de esto Es cuando se cansa Pues no ocurre nada tío Este tío es incansable No acabaremos nunca Voy a ver si con Cookie Puedo hacer algo Que es la única que tiene Una espadita Yo voy a aprovechar A ver si en esos momentos Hay que ir atacándole Hasta que el juego Diga Vale hasta aquí Ya no he esquivado El golpe ahí Ahí me ha dado Perfecto O sea realmente Lo de esquivar Da igual Bueno pues vale Está bien saberlo Que me quede claro Claro que sí Es que no sé tío No estoy avanzando Nene Me mata Cookie Pero cómeme los huevos Cookie Que pareces tonta tío Si te estoy alejando Del sitio Pedazo de inútil Es que es tonta tío Es que de verdad Hay cosas que no entiendo No me responden Mis No sé Los controles Están en el culo A ver Solo le hemos sacado Una vez Bastante vida Pero no entiendo En qué momento No sé tío No capto el chiste Tío Voy a tomar por culo No entiendo el chiste Joder Joder Juego Ahí he esquivado Un golpe Creo Vale ya lo he pillado Hay un momento En el que hay que esquivarlo Pero es complicado Legir Ha habido un momento En el que esquiva Un golpe Pero Joder Me cago en tu madre Creo que es el golpe Ese del suelo Que hay que esquivar Ahí vale vale Ya lo esquivo Ya sé como Ya sé como ¿Veis? Cuando se Como que la La cámara se La cámara se Como que se Joder Se ralentiza Bueno Cookie sigue En su mundo De Yuppie Pues habrá que Volver a esquivar En el momento Clave A ver cuando Es el momento Clave Porque claro No sé Cuando Es el momento Clave Para esquivar Tiene que Hay que Buscar el punto Exacto Ahí justo Pues no Dice que no No sé Cuando es El momento Para esquivar Joder ¿Cómo me matas De uno Gilipollas? Voy a Tener que Darles de comer Vaya mierda De jefe Tío Se han puesto Jefes Tío Se creen Que estamos En Dark Souls O algo así Si quiero jugar Al Dark Souls Juego al Dark Souls Pero no sé Tío Hay que pillar El momento Exacto En el que El cerdo Este Se puede Esquivar Joder Macho Saca Toda la vida Del mundo El warro Bueno No sé Cómo Pero se ha Volto a Poner El escudito Este Aquí Si que sé Cuando Más o Menos Ahí Pum Su puta madre Así de claro Lo digo Tío Me cago En la puta Ya Al final Voy a perder En el último momento O sea Estoy aquí Diez minutos Para perder Me cago En la puta Que juego Tan gilipollas Esa mierda Hay que esquivarla Hay un momento En el que hay que esquivar Tío No lo localizo Ahora Ahí Pum Madre mía Señores Yo creo Que este Nos acabará Dando un logro Ya que estamos Aquí Lo vamos a hacer Obviamente Vale Ahora si Joder Lo malo es que no tengo a Yelan Aquí no le sacamos nada Porque Está muerta Yelan Que haces matándome Cerdo No acabaremos nunca Madre mía Tío Joder Me cago en todo Tío Les puedo dar de comer O rápidamente Ya tienen hambre Tío Que a veces Se inflan solas Tío Necesito Que Yelan Que no sé Tío Cuando Cuando vuelve a ponerse El escudo Eso es algo Que todavía no controlo Tío Que yo creo Que aquí Es un momento También para Intentar Estribar Pero Joder Yelan Vamos a darle De comer a Yelan Tío Necesitaba Resucitar A Yelan Y a ver Que pasa Tío Acabaremos Mañana No tengo Ninguna A ver Vale Lo he hecho No sé cómo Pero lo he hecho Hay un momento Clave En el que hay que esquivar Pero Para pillarlo Hay que entender Muchas cosas Tío Otra vez Pero no esquivo Siempre Tío No lo consigo Hacer Siempre Hay un momento En el que golpea El suelo En ese momento Hay que alejarse Ahí Pum Ahí lo hemos hecho Bien Tío Joder Por fin Me doy cuenta Del tema A ver Naida Esquiva No lo hemos hecho Bien Ahí Joder Cómo me mata Kuki De un golpe Cuando tiene La vida llena Tío Este juego Tiene ganas De joderme La vida Tío Hay que vigilar Cuando golpee El suelo Tío Ahí Pum Tío Ahí no le he sacado Vida O no me he dado No me he dado cuenta Ahí el objetivo Es esperar a poder Resucitar a Kuki Tío 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 Yo llevo 10 minutos ya Su puta Madre Tío De verdad Que juego tan Hijo De la gran Perra Colega Señores Da rabia Tío Tío No puedo morir Ahora Tío Voy a esperar O sea, a lo mejor El vídeo dura 5 horas, tío A ver, Kuki Joder, Kuki, tío Es que como me maten a Yelan Tenemos que empezar de cero O sea, sería tirar a la basura esto Todo esto Voy a intentar resucitar a Kuki Y voy a darle de comer Que la pobre Parece que está sufriendo Cuidado Ahí le he dado O sea, ahí lo he esquivado Pero no le he sacado vida, tío No lo entiendo Está riendo de mí Lo malo es que ahora Para resucitar a Me cago en tu vida Dios mío, qué tortura Venga Con esto no acabamos nunca Joder Naida le quedan Uf, le queda mucho, tío Bien, coño, bien Bueno, aquí le estamos bajando vida Menos mal Cada vez le queda menos, señores Y ahí le he dado, eh Perfecto Ahí le he dado, tío ¡Bien! ¡Señores! ¡Señores! ¡Bum! ¡A tu casa, guarro! O sea, pero el primer logro No lo voy a mostrar en un vídeo aparte Porque al final tiene como relación con este Por lo tanto, este es el logro bueno, yo creo Porque es una leyenda local Perfecto, pues ya está Desafiar de nuevo, no Pero hay más logros, tío Voy a primero activar el logro Invocación en el campo de batalla Toca por primera vez el tótem de una prueba en Octámbula De acuerdo Y ahora Aquí Tlatsakiwildol Derrota la leyenda local Conocida como Tlatsakiwildol Vale, hay más ¿No? Sí Al completar rompe los escudos Con un solo ataque Esto ya veremos cómo se hace Pero no lo pienso hacer hoy Ahora mismo ni de coña Vamos O sea, ha sido hasta sin querer Es que esto ha sido sin querer, señores Tengo que apuntarme ahora Donde hemos hecho esto Voy a hacer un ritual Ha sido aquí, ¿no? Ha sido aquí Ha sido aquí Un momento O sea, eh De acuerdo O sea, estábamos Voy a quitar las etiquetas Ha sido aquí Vale Bien, pues aquí tenemos a una leyenda local, señores Que obviamente, pues hay que hacerle cositas Nos metemos por aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo Esta puerta se abre Utilizando Había un cubo por aquí Utilizando el saurio Y, bueno Rompiendo diferentes lugares Se abre esta puerta al final Y aquí tocamos este interruptor Algo así mostraré A ver Entonces Logro Uno Minuto treinta y cinco Ya está Pero bueno Esto así Pues vemos un poco Cómo son las leyendas locales De De toda esta zona Que es una barbaridad Vale Necesito resucitar Bueno Que ya se Despertarán Lo siento, Naida Ahora el objetivo es Resucitar a escaramuchis A ver ¿Qué hay por aquí? Desenterrar bajo el puente Vale Desenterrar bajo puente Pues no sé Bueno El tema Supongo que es Hacerlo así Pero se supone Que bajo el puente Hay algo Coño ¿Qué haces? Vale Ahí está Ya lo veo A lo mejor Es que hay que acercarse A la zona Joder Tío De verdad ¿Por qué coño Saltas? Me cago en tu madre Coño Dios mío Que jode vidas A media hora Para hacer esto Ya veréis ¿Veis? Media hora Es que os lo he dicho Tío A ver Este Este parece más fácil Vamos a intentar Ir a por estos Hostia Pues Necesito a Naida O sea Lo siento Es cara Al final Pero para pelear Naida Bueno El siguiente será Es cara Y Paciencia Señores Paciencia Dicen que es la madre De la ciencia La madre De la science Veremos Si es cierto Bueno Ahí hemos estado Inesperadamente No me esperaba yo Ir a ese sitio Un buen rato Me da un poco de rabia Pero es lo que hay Cofre verde Y aquí tenemos Un cofre valioso 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 Es cara Por favor Buah Aquí está El cofre valioso Que señor Vale De momento bien Todo bien Very good Y good very Me van a matar A Kuki Voy a tener que Hacer la ulti De Kuki Vale Primero Vale No hace falta Perfecto Aguantamos Un cofre valioso Bien hermoso Absolutamente Bien hermoso Repito Vale Fuera Sigamos pa'lante Flojisto Vale Este está No sé dónde Pero estará por aquí Le quedan un poquito Le queda un poquito Vale Vale Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Lo veo Lo veo Bueno a ver Que nos depara La vida aquí Ya sabemos Que estas Cosas son Absolutamente Peligrosas Hay que romper esto Tío Responde a mi Hazme caso Toque los cojones Bien Lo hemos hecho Lo hemos hecho Hostia Un cofre Señores Que bonito Que excitación Flojisto Vale Aquí desenterrar Bueno Vamos a ver Que hay que desenterrar Aquí yo creo que ya lo hice Esto Desenterrar por dos A mi esto me suena Que ya lo hice Si Completamente Además Esto lo hice Desenterrar Por dos Desenterrar Y aquí tenemos Desenterrar por dos Pero ¿Dónde? Esto está abajo ¿No? Si Porque aquí O a lo mejor Ni se está aquí Yo creo que esto ya lo hice Me suena mucho Aquí había marmotas O algo Había que seguir Hay cofres por allí Eh Aquí esto Mira Pum ¿Veis? Sabía yo Que había algo Había algo más Siempre hay algo más Always Vale Entonces Bueno De momento Yo creo que ya está bien Esta zona Que huele a que ya no hay más Perfecto Un momento Acabo de ver esto A lo mejor esto es importante Vamos para allí Este flojisto ¿Para qué? Para ahí Para ahí Seguramente Efectivamente Bueno No necesito Bueno Si Vamos a llevarlo Ya que está Allá abajo Hay algo Vale Aquí tenemos un cofre Señores Necesito Piro Vale Yo creo que son los cubos De pintura Esto ya hemos visto Varios de estos Vamos coño Joder Como odio cambiar de personaje Porque al juego Le apetece estar Media hora Con frames En cero Vale Este tiene Dos Este tiene uno Uno Dos Tres Madre mía Que visión tengo Señores ¿Quién necesita una visión De Jenshin Cuando yo tengo La mía propia? Vale Ahí hay otro cofre Lo estoy viendo desde aquí Yelan Y es cara Yo creo que ya Vamos a darle de comer ¿Eh? ¿Hay un logro? Un momento Un momento What is this? Primero Comida Que si no el pobre ¿Qué haces? Joder ¿Qué coño haces? Dale de comer ¿Y esto qué coño es? Tío Absolutamente sospechoso Señores Muy sospechoso De acuerdo Vamos para allí Bueno Vamos a enseñarles ¿Quién cojones Manda aquí? Soy yo Solid Perfecto Pam Venga Sufrid Y tú el primero Aunque seas el último Pero recordemos Que los últimos Serán los primeros Perfecto Pues ya está Cofre sofisticated Conseguido Vamos a intentar Seguir en esta zona Tenemos un logro ¿Y esto qué coño es? Ah Esto es lo que hemos hecho ¿Y esto qué es? What is this? Vale Me parece bien Lo acepto Qué remedio ¡Eh! Cuidado Esto es de un manitube Oh Ya lo hicimos Vale ¿Aquí qué hay? Manitube Ah Lo estoy viendo Entrar Bien Seguimos Bueno Nos sigue él Jejeje Somos más veloces Que tú Manitube Manitube Perfecto Gracias Muy agradecido Te lo digo Muy agradecido Sigamos Vale Vamos a ir allí Que hay un cofre Vamos a aprovechar Bueno Llevo 42 minutos Pero es que la zona esa del jefe No me esperaba estar ahí Ni de coña Ni de coña Macho Qué barbaridad No Tendré que Aunque sea fuera de grabación Mostrar Cómo conseguir los otros dos logros Porque Hostia Eso huele a peligro Tío Huele a peligro inminente Sufre cerdo Perfecto Súper fácil Oye Qué delicia Señores Qué auténtica delicia Vale Vamos a ir para allí Ey El otro No lo has cogido Guarrindongo Vale No pasa nada Ahora le damos una hostia Para compensarlo Hay alpacas Tío Hay alpacas Señores Alpaquitas Capullitas Bueno Barbaridad Silbato Silbato Ah bueno Eso es un objeto Estaba preocupándome Digo Eh Que hemos conseguido Eh Un momento Cofre Falta un cofre común Estará aquí arriba ¿Hay una corriente? No 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 hay ninguna corriente Bueno Hay una flecha hacia arriba Porque aquí arriba Estará el cofre común Sí señor Sí señor No Oh Entiendo Necesitamos Pero al verde no ¿No? Pero sin embargo Está el verde por algo ¿Eh? Hmm ¿Qué hago? Eh Estaba el verde por algo Efectivir wonder Efectiva mantus Cógelo todo Cógelo todo Todo es tuyo Adelante Perfecto Pues aquí tenemos Hostia eh El valle de las alpacas El valle de las alpacas Un cofre Cojones ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿Qué hacéis? Os estoy preguntando Necesito una respuesta Coño Perfecto Bueno oye Buen farmeo ¿No? Con estos cerdos Qué objeto que dan No sé para qué Para quién será Pero bueno Vale Vamos a continuar por aquí Tengo un poco de miedo Vale Aquí hay tema eh Tema María Magdalena Uf Pero como coño Cojo yo a un saurio Y llego hasta ahí arriba A ver Ahí hay uno Pero No entiendo eh Vale Creo que ya Desde abajo Podré llegar Vale Pues Aquí he visto un saurio Voy a intentar pillarlo Perfecto Y vamos a ir Despacito Despazote Vamos a tirarnos eh Ahora El objetivo Llegar hasta ahí arriba Yo creo que se llega Desde aquí Qué hostión Le acabo de dar Bueno No pasa nada Chaval Tú eres un saurio potente Un comedor de lentejas Eh Tiene que subir por aquí Eh Cuidado Hostia Bajamos Hostia Pero aquí arriba No había algo más Vale Era esto Ya está Cofre valioso Acertijo Casi abajo Huele Huele a que era eso eh Cofre lujoso arriba Sí Luego miramos arriba A ver cómo llegamos Vale Vamos a romper estas rocas Hostia Y tanto que hay que romperlas Uff Desenterrar Ya no sé ni a qué me refiero Tío A la zona de aquí Huele a que debe ser por aquí Quiero confiar en que sí Porque yo aquí no veo nada Pues no lo sé Hostia Investigar Cuidado Nos están diciendo Cuidado Vale Es que todo explota Menos una zona Bueno Menos Unas cuantas De acuerdo Desenterrar por dos Pero yo creo que es por tres Porque estoy viendo aquí cositas Uff Aguanta chaval Vale Genial Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Sí señor Vale entonces Cofre verde Vamos a ir para allí Uff Hoy Quiero Como sea Conseguir Pues Explorar toda esta zona Tío No hemos hecho misión eh Hoy Al final Es que De verdad Me ha pillado de imprevisto El capullo aquel Entonces claro Ahí hemos estado Unos diez minutos Unos diez minutos Es que yo esas cosas Las quería hacer Fue la grabación Pero ya que estaba ahí motivado Venga coño Dale por culo Muere tesaurio Lo siento Lo siento pero tú no eres lentejita Como lentejita Solo está él No hay nadie más A ver Pues Cofre verde Fuera Aquí tenemos Desenterrar trozo Cuidado con eso eh Y esto El desenterrar este Entonces Es que coño Supongo me refería A esta zona ¿Verdad? Huele a que sí Aquí no hay nada más Intuyo que sí Que me refería A esa zona Cofre y cofre sofisticado ¿No pone ahí? Vamos a intentar ver Por aquí deben estar Investigar el qué Ah bueno Esto habla de la zona esta A ver Por aquí Cofre y cofre sofisticado Eh cuidado A lo mejor es esto eh Perfecto 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 Tío pues Pues no sé eh No lo sé tío No sé No los veo No los veo No los veo Ni el cofre este Ni el otro No los veo Habrá que Interpretar esto No sé cómo Pero habrá que interpretarlo A lo mejor es que está abajo Bueno más abajo No hay nada tío Bueno esas dos Se quedan ahí pendientes Creo Porque yo de momento Nada señores A lo mejor Es aquí arriba Sin subir del todo ¿Veis? Mirad Ahí está Bien Vale el cofre sofisticado Si que lo hemos encontrado Estupendo El cofre común Está aquí Tiene que estar aquí tío Pues nene No lo veo eh Señores O estoy ciego O algo falla aquí Pues el cofre común Lo voy a dejar ahí No voy a estar media hora Buscando algo Que no encuentro Así que Lo dejamos ahí Y se acabó Vale Vamos a por este cofre Que lo tengo aquí apuntado también Venga guarro Kuki te necesito ¡Pam! Señor Sí señor Kuki Madre mía Kuki Madre mía Kuki Vale Vale Entonces Descartamos este Aquí hay que subir 100% Ahí arriba Señores Hay una recompensa Absolutamente jugosa Y no está tan oculta O sea Realmente Subir aquí arriba No es difícil Para la recompensa Que hay Poca broma Poca broma Mirad 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 Ahí está Un cofre lujoso Tío Absolutamente Una barbaridad Vale Vamos a hacer un ritual Para eso Porque esto sí que Huele a importante Esto creo que estaba Pues ahí Creo que estaba ahí dentro ¿No? Vale Ahí Ahí Está ahí Está ahí Entonces aquí No había nada más No ¿A qué juega? Míralo Increíble Eso me parece espectacular Es caras gilipollas Tío O sea Si yo cuando digo las cosas Es por algo Vale Vamos a intentar Primero hacer un ritual Voy a quitar Todas estas etiquetas Y voy a poner el mapa Bien Pues aquí Tenemos un trozo de roca Con pintadas ¿De acuerdo? En la zona inferior Bueno Tan inferior ¿No? Pero bueno Por aquí está ¿De acuerdo? Nos transformamos en este Vamos a ir viendo Que encontramos aquí Aquí nada Pero aquí seguramente Conseguimos ¿No? Bueno pues Vamos a derrotar a este bicho Porque este bicho Sí que tiene cositas No tengo ninguna duda Ven aquí ¡Pam! Adelante Kuki Venga adelante ¡Pum! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Vale Ya hemos derrotado Transfiere tu alma Un... Ahí estamos Debajo del bicho Tenemos Métete cojones ¡Pum! Ah vale Porque ha aparecido Detrás Más cositas Vale Cuidado eh ¡Hostia! Se ha abierto eso Hay algo dentro Y debe ser El trozo de roca Con pintadas Adiós Pequeños Teleptisaurios Bonitos Bonitos Vale Ahí lo vemos A la izquierda Trozo de roca Con pintadas Y bueno A veces nos dan Ese fragmento Que yo creo que es aleatorio Aparece en cualquier cofre Puede aparecer Vale Pues ya está Entonces Trozo Roca Minuto 53 Perfecto Etiquetas Personalizadas Y aquí ya no hay nada más ¿No? Vale Entonces Pues ¿A dónde vamos? Descartamos Ese Hemos dicho Vamos a intentar Ir a esta estatua Aquí hay cositas Voy a intentar No sé si me dará tiempo Todo Pero Voy a intentar Motivarme Tío Es que Lo del jefe ese Que me he encontrado Ha sido inesperado Tío Jodidamente inesperado Vale A ver si llego arriba No hay un teleptisaurio verde Aquí No hay un tepetlisaurio verde Creo que el verde Se llamaba Jumcusaurio ¿No? Y el Jum Debe ser porque Se puede poner cosas En la lengua ¿No? Jum Jum Hostia Hace tiempo que no me como Un Jum Jum Que buenos están Pero bueno Hay que sobrevivir Sin ellos Vamos a intentar Esto parece como Que se puede abrir ¿No? Esa zona Tío Hostia La música ¿Qué? ¿Qué opináis De la música? Me parece increíble La banda sonora Que han puesto En Natland Vamos a ir subiendo Vamos Es cara No me dejes vendido Ahora tío No me dejes vendido Vale Vamos a ir por aquí Despacito Como mi culito No puedo hacer ya Ni un salto más Ni un salto más Ahora sí Pum Uf Vale Hay que seguir subiendo Hay que seguir subiendo Pero ya no está tan alto Perfecto Perfecto Aquí la Personaje Esta nueva Cachina O cochina Sirve para escalar Por Natland Muy fácilmente Pero bueno No he tirado Tío en el banner Es que tengo asegurado El siguiente personaje Y Sinceramente Pues No me voy a arriesgar Adiós Cochina Vale Subamos Por aquí arriba Tiene que estar el tema Pues Por aquí arriba Pero ¿Dónde? Eh ¿Dónde? Cojones O sea Aquí tenemos Cofre Y cofre A ver Voy a ponerme este A ver si pasa algo ¿Pasa? ¿Qué pasa? Pues no lo veo Tío Se está riendo de mí El juego Voy a quitarme Voy a quitarlo Porque no 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 quiero perder el tiempo Tío Me está tocando los huevos ¿Por qué señala A la izquierda Tío? Supone que aquí hay cofres Y yo debo de estar ciego Tío Que no veo ni uno A ver si es de aquí arriba En la parte de atrás Pues no está En ninguna parte Tío ¿Está abajo del todo? Joder O sea Hemos subido Para nada Desde aquí Se puede llegar Muy rápidamente Hasta aquella zona Con el Junkusaurio Eso sí es cierto Pues nada Tío No encuentro el cofre Se está riendo en mi cara Tío Jodido juego Estos dos cofres No los veo Tío Pues nada Le van a dar por culo Así de claro Lo digo Ogun ¿Quién es este tío? Coño Habla con él A ver Tío Pues no encuentro Los cofres Es increíble O sea Se supone que hay dos Y no encuentro ni uno Tío ¿Esto qué coño es? Un cachondeo Tío Este no dice nada Bueno Los dejaremos ahí Pendientes A poner Interrogantes Porque sinceramente El juego se está riendo de mí No me hace Ni puñetera gracia Y vamos a intentar ir Al siguiente A la siguiente etiqueta A lo mejor es que Ya los he recogido Y no me acuerdo Vale Se supone que por aquí Hay algo más Ah Habrá que apagar esto Habrá que apagarlo En un orden No Ya sé lo que hay que hacer Usar al genquisaurio Creo Por algún motivo Está esto Vale Este tiene cuatro Este tiene Bueno un momento Cuatro Pero este tiene tres amarillos Dos amarillos Un amarillo O sea el primero debe ser este ¿Y de qué sirve? O sea los voy a apagar Voy a apagarlos con Yeran No sé si es que hay A lo mejor hay que encenderlos No entiendo Voy a apagarlos Primero apagamos este Luego este Luego este Y el último es este Esto es una estafa Ahora voy a encenderlos Tío A ver si es que yo no tengo apuntadas Algunas cosas Tío Y esa puntería Que eres tonto Yunkusaurio Vale Vamos a encender Ese era el uno El dos es este A ver El tres No Este es el cuatro El tres es este Y el cuatro es este Tío Esto ya está hecho Ya está aquí haciendo el gilipollas No me jodas No sé No he apuntado nada En el mapa Por lo visto De estas cosas Estoy aquí perdiendo el tiempo Llevamos cinco minutos Sin hacer nada Tío Y eso No lo puedo permitir ¿Qué coño hay que hacer aquí? ¿Derrotar a este bicho? Venid aquí Guarros Venga vamos Necesito motivación Joder Motivación Es cara Joder Que pesados Los gilipollas estos Va Me toca a mí Atacar Es cara Fabila Imbécil Joder Que ganas de dar por culo Media hora cambiando a Naida Tío Estoy cambiando a Yelan Tío ¿Por qué va tan lento? Estoy cambiando a Yelan Y aún no se ha cambiado Tío ¿Qué le pasa? Madre mía Qué tortura Tío Juego con unas ganas De joderme Y de no poder Si me ha matado El hijo de perra Este cabrón Madre mía Qué tortura De mierda Tío Mátalo ya Por favor Mátalo Tío Mátalo Por favor Que encima Tío No he podido hacer Nada con Kuki Porque me han matado Tío Bueno Pues nada Vamos a tener que usar La ulti otra vez Yelan A ver si matamos a uno Ya Tío Madre mía Se nota El nivel de mundo 9 Joder Muy bien Muy bien Muy bien Pues ya está Tomad por culo Cerdos Guarros Bueno Bueno Quedan etiquetas Quedan etiquetas Vale Aquí Qué coño hay que hacer Ya me acuerdo Esto lo he visto En el mapa interactivo Y hay que golpear eso Está guapo Pero necesito Al Junkusaurio Supongo que aquel Es suficiente Adiós Nada Chavales Un placer Entonces Hay que intentar Disparar ahí Pam Cojamos Todas Y ya está Ha estado guapo Ha estado guapo Venga Vamos a ir aquí Supone que aquí hay cositas también A ver si Yelan Colabora un poco Y hace algo Aquí hay cositas No sé si habrá que subir por ahí ¿Qué se supone que hay aquí? Cofre sofisticado Cofre sofisticado Tío a ver si es que Qué gente que en el mapa interactivo Cambia unas etiquetas por otras Creo que hay una que aquí ya tengo hecha Y es la de estos cerdos Aquí obviamente esto ni de coña lo he cogido Estoy seguro ¿Veis? Yo sabía que este no lo había cogido Hostia que es eso tío Vale Este cofre sofisticado Cien por cien Yo creo que el cofre este ya está Y el cofre común ¿Qué? El cofre común Pues sinceramente No lo sé tío Lo que está claro es que yo aquí no veo nada Por lo tanto Ahí está este Vale Este sí que no lo había cogido El único que había cogido Es el de los enemigos tío Vale vamos a intentar Si o si Venir ahí O sea Tenemos que ir para allí Y vamos a llegar Cien por cien Y por supuesto Me llevo esto Y yo creo que por hoy No hemos hecho la misión Me da igual Pero hemos hecho Otras cosas Vale Tengo que Supongo que golpear con esto Vamos a ver Vamos a ver si con esto Es suficiente Hostia Que bueno 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 Pero bueno Pero bueno Ah porque habrá que ir De arriba abajo Digo yo Digo yo Vamos a ver Pam 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 Bueno Se están reapareciendo A lo mejor hay que hacerlo Con el Junkusaurio Tío A ver Está claro O sea Si no es con uno Es con otro Es lamentable Lo de este bicho Tío Vamos a activar esto Que lo noto tonto Tío Lo noto excesivamente tonto A ver Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Son 7 Vamos a coger A Junkusaurio Que está arriba Aunque no sé De qué sirve Que yo coja ese Pero bueno Vamos a intentar subir Más te vale que llegues Más te vale que llegues De acuerdo Lo hemos cogido ¿Y ahora qué? No entiendo tío O sea Es que siguiendo el orden ese Tampoco sirve tío Es que no entiendo De verdad Hay cosas que Que parece que tengan sentido Y de repente No tienen nada O sea Siguiendo la lógica Que no existe Más que una Siguiendo la lógica Este tiene que ser El primero Aún no aparece Pero ya vuelve a aparecer Pues no lo entiendo tío Y si empiezo Y si empiezo otra vez Desde abajo Es que este no es el primero O sea El primero Le doy Y vuelve a aparecer En cambio El de arriba Le doy Y ya desaparece ¿Veis? Ya no está Vamos a ver El de la izquierda Tampoco es Entonces ¿Qué que tengo Que tengo que seguir Un orden Que no entiende nadie Que así no acabaremos Nunca tío Nada Esto está hecho Para necios tío Esto está hecho Para necios tío No tiene sentido Vale Es que no puedo darle Con el Con el capullo este No le puedo dar Ya te lo digo Vale Le hemos dado Con el Junkusaurio ¿Veis? Ha desaparecido Voy a intentar darle Ah pues a lo mejor Es que hay que hacerlo Con el Junkusaurio Tío Ha vuelto Ese ya no ha aparecido Su madre A lo mejor Aparece en mi culo Tío Es increíble Joder Que aburrimiento Tío Que coñazo De verdad Tío Porque O lo hemos hecho mal O el juego Me tiene unas ganas De joder Claro Es que esto está mal Tío Es que esto es un coñazo O sea Que hay que disparar algo O sea Si tengo que estar Con esta maniobrabilidad De mierda Que tiene esto Tío No lo hacemos nunca Vamos Ni de coña Es que ni de coña Lo hacemos nunca Esto Paso tío Ya miraré como se hace Porque paso de perder el tiempo Tío Es que No sé Si tiene que ser Con el verde Es una mierda Hay que disparar algo Pero yo no encuentro nada Así que lo único Que se me ocurre Es que hay que disparar algo Tío Y llevo ya Los últimos 10 minutos Tirados a la basura Por chorradas Tío Que nadie entiende Pues los huevos Me vas a comer Tío Los puñeteros huevos Tío Es que de verdad Que robo Tío Que robo Me siento robado A ver Como coño Me tiro Aquí tiene que haber Una grieta En el suelo Pues está por ahí Voy a intentar Tirarme Porque abajo Hay un cofre Y voy a desbloquear El punto de abajo Porque me da La gana Señores Porque no Joder Tengo miedo Se supone que hay Un cofre Por aquí Pero tiene que estar Mucho más abajo El cofre Primero deberíamos ir allí A desbloquear el punto Y luego vamos a por el cofre Que no sé que cojones Hace un cofre aquí Pero hay un cofre Señores Entonces Va a ser el último cofre de hoy Me quedarán unas cuantas etiquetas No son muchas Pero Para el siguiente episodio Pero es que la exploración Hay que empezar a hacerla ya Porque si no Se va acumulando Mirad Ahí está el cofre Hostia ¿A quién coño Habrá que derrotar? A estos tres slimes Venid aquí Cerdos Tengo que decir Unas cuantas cosas Dichas Espero que lo hayáis entendido ¿De acuerdo? Pues ya está Lo voy a dejar En esta estatua Bueno no Lo voy a dejar arriba Pero voy a curarme Hostia Una hora y diez Tío Hay que dejarlo ya Así que no me enrollo más Lo voy a dejar aquí Porque empezaremos Quitándonos de encima Todo eso Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches No veo el Aquí Joder Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!